Sí, a mí desde luego que me parece una cacicada, ¿no? El argumento que han asumido muchos de los voceros mediáticos de la extrema izquierda para hablar de la mujer del presidente del gobierno, para censurar que se hable de ella, mejor dicho, ¿no? Me parece increíble cómo llevamos semanas, ininterrumpidamente, hablando de la expareja o de la pareja, ¿no? Del novio de Ayuso, que al final lo van a compartir en exnovio, incluso muchos simpatizantes de la extrema izquierda incluso han pedido que Ayuso rompa con su novio, ¿no? Y yo lo he visto en las manifestaciones, me parece que la degradación de la política española está llegando a unos niveles máximos y desde luego que lo que no entiendo es por qué Estado le hará de medir, por qué en el Congreso de los Diputados se puede hablar precisamente del padre de Ayuso, de su madre, de su hermano, de su novio y no se puede hablar de una persona como Begoña Gómez cuyas actividades se infieren, ¿no? Y si repercuten en los fondos públicos del gobierno de la nación. Todo lo que haga Begoña Gómez y todas sus actividades empresariales están muy relacionadas con el dinero de todos los españoles porque precisamente ella está implicada en tramas de corrupción que afectan a fondos públicos de los españoles. En cambio, lo que haga el novio de Ayuso con su patrimonio y con su empresa pues no afecta para nada a fondos públicos, ¿no? Y me parece una vergüenza esa doble vara de medir.